José, estamos ubicados en el barrio San Roque, más precisamente Avellaneda, el 5000, donde anoche el automóvil que vemos en imagen es un Peugeot 206, fue víctima de los quemacoches. Esto sucedió antes de la medianoche, mientras la familia disfrutaba de una cena familiar. La destrucción del auto es total, realmente las llamas han consumido prácticamente el total de este automóvil. Vamos a dialogar con Esteban, a quien le agradecemos. Esteban, gracias por recibirnos. Bueno, buenos días, si es que se lo puede decir. Anoche fueron víctimas uno más en la ciudad de Santa Fe de los quemacoches. Esto pasó antes de la medianoche. Sí, cerca de las 11 de la noche estábamos cenando en familia y vienen los vecinos, golpearon la puerta, parecía que nos tumbaban la puerta de la desesperación. Cuando salimos estaba prendiéndose fuego el auto. Bueno, como es todo plástico, nos decían los bomberos, agarran enseguida, así que nada, no se pudo hacer nada. No alcanzaron a escuchar nada, los vecinos, ¿qué es lo que les comentaron? No, 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 porque acá en la esquina hay gente que trabaja con camionetas y todo, amigos, y ellos siempre estaban ahí, sobre las camionetas, trabajando y viendo. Y ahí no estaba una puerta, pero era un horario muy temprano, había muchísimos autos acá en esta calle, y bueno. Es más, delante y detrás de este vehículo había otros. Delante estaba el auto del hijo mío, un C4, y atrás de una Toyota, y directamente vinieron y tiraron ahí. Según la pericia de los bomberos, utilizaron un elemento en combustión ya, puede ser una especie de bomba molotov o algo así para hacer este incendio al revivio. Exacto, algo así nos dijeron, que después nos van a dar todo el informe, y vamos a ver qué sale de todo esto, vamos a ver. Habitualmente ustedes guardan el vehículo en la cochera, siendo que era temprano y tenía gente en la casa, no lo había guardado todavía. Exacto, habitualmente, 12 de la noche siempre lo guardo, y bueno, pero había gente, era temprano, había lleno de autos, así que... ¿Nunca pensó que le iba a tocar vivir una situación así? Jamás pensé algo así, jamás. O sea que, bueno, es impotencia nada más, y lo único que espero que se esclarezca, que encuentren a la persona para que no pase a otra gente, ¿no es cierto?, que sufra lo mismo que yo. Incluso vemos que la persiana de su vivienda también ha sufrido las inclamidades del pueblo. No, fue tremendo porque estaba agarrando los árboles, el frente de mi casa, todo, estaba agarrando... El poste este que está acá de luz, se prendió completo casi de todo, ¿no?, cortó los cables de casualidad. Bueno, por suerte hay que decir que el seguro con el que usted contaba para el vehículo cubre casos de incendio. Sí, 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 porque estaba el auto, faltaban cuotas de pagar, estaba prendado, así que estaba por contra de todo riesgo. Muchísimas gracias por su tiempo. No, no, no hay por qué. Gracias.